También quisiera mandar la buena energía para todos los compadritos que nos apoyan con sus alabanzas, como el día de ayer, nuestro compadrito Rogelio, el día de hoy que va a estar Manuel de la Rosa, ¿no, Yari? Y su esposa. Gracias a ellos por acompañarnos, a la muchacha que también cantó en México, a todas las personas que participan en este espacio, gracias, porque nosotros que venimos atrás de ustedes nos dejan una buena enseñanza, una buena experiencia y también motivación para echarle muchas ganas. Muchas gracias a todos los compadritos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La alegría de mi alma es paciente, tú has provocado y es el ser, eres el ser, que ilumina, nos da la vida, nos da la fe. Es mi Dios, mi Señor, es mi Dios, mi Señor. La blanca Paloma, a mi puerta llegado, y mi alegría, nos ha educado. Es el ser, que ilumina, nos da la vida, nos da la fe. Es mi Dios, mi Señor. Es mi Dios, mi Señor. Como está en tu imagen, y se me cansa. Tú eres mi consuelo, tú eres mi esperanza. Es mi Dios, mi Señor. Es mi Dios, mi Señor. La blanca Paloma, a mi puerta llegado, y mi alegría, nos ha educado. La blanca Paloma, a mi puerta llegado, y mi alegría, nos ha educado. La blanca Paloma, a mi puerta llegado, y mi alegría, nos da la vida, 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 nos da la vida. La blanca Paloma, a mi puerta llegado, y mi alegría, nos da la vida, 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 nos da la Y de alegría nos ha inundado, es el ser, que ilumina, nos da, la vida, nos da, la fe. Eres mi Dios, mi Señor. Eres mi Dios, mi Señor. Música Y de alegría nos ha inundado, es el ser, que ilumina, nos da, la vida, nos da, la fe. Eres mi Dios, mi Señor. Eres mi Dios, mi Señor. Buena energía para todo el mundo y mucha energía para mi esposa que está empezando con la bandolina. Ojalá que dejen muchas ganas y que no se desanimen. Ahora es cuando uno se tiene que aprender a tocar cualquier instrumento que desee, ya que tenemos mucho tiempo. Y agradecer a nuestra compañera Marielena por acompañarnos el día de hoy. A Yari, a Yasmin, a mi familia que está en México, Capitán, Maestra, gracias. Mucha energía para los ponchitos y Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios que nuestro canto que hayan llegado, que tengan que haber llegado. Y pues si mando buena energía para todos en general. Y pues si ando tratando, echando las ganas a perder la bandolina. Nuestra fantasía, digamos, me duele. Pero ahí seguimos. Y pues Él es Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Pues yo les quiero agradecer a Dios, como les digo, por esas bellas alabanzas. Y que lleguen hasta allá, hasta arriba, hasta arriba, para que el Señor se apiare de nosotros y nos dé la cura este mal, nos dé la libertad, porque en realidad estamos encerrados. Y este, gracias a la familia por dejarme venir a practicar aquí con ellos. Eres Dios. Que pasen buenas noches. Gracias a mi maestro. Un saludo a Lucy también y a todos, a cada uno de nuestros. Nuestro grupo Tomasir, que este, que le pongamos ganas y que nos vengamos a cantar y que estén muy bien. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Es Dios. ¿No? Oye. ¿No? 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 Gracias. 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 Gracias.